hola buenas a todos bienvenidos a battlefront 141 y en este caso estamos en un vídeo en el cual estamos jugando un nuevo juego una beta abierta y en este caso pues vamos a traer un poquito de variedad al canal más que nada para evitar los momentos en los que no hay información de star wars en general y de juegos y estamos aquí en x defian que es un juego que recordará mucho a todos pero en este caso pues hay mucho muchas facciones de todos los juegos de un viso pasando por watchdogs pasando por far cry pasando por ghost record futur soldier y la verdad es que me hace mucha ilusión porque estamos aquí en la sede de cereclón y la verdad es que me encanta y tenemos aquí estoy con la clase de splinter cell y a ver qué tal nos sale este mapa es un mapa del juego de splinter cell convicción la cual te tienes que infiltrar es que es igual es igual y me hacía mucha ilusión subir esto y también tengo pensado subir otro tipo de juegos y aquí es donde es que es igual es el mismo mapa los mapas van a ser de todos los juegos de ubisoft pues van a hacer un un popurrí de juegos y de mapas y de todo y la verdad es que me encanta me hace mucha ilusión y por eso lo traído porque me gusta todos los juegos de ubisoft la mayor parte y pues eso tenía pensado porque ya lo tengo precomprado el asasín creed mirage subirlo también del tirón toda la historia ya veremos a ver qué pasa pero la verdad es que quería probar otro tipo de cosas en el canal porque como digo siempre hay bueno siempre hay momentos en los que hay poca información de star wars en general ya sea de juegos o de o de cosas de star wars entonces pues digo vamos a hacer algo y me pongo porque tengo la habilidad como soy de sprint a hacer pues me puedo hacer invisible vale y eso y otro tipo de juego que también tenía pensado subir y a ver qué tal en el canal porque como digo de un solo contenido pues poco poco puedes hacer por mucho que quieras sostener un canal solo con un contenido pues hay uno por ahí y de hecho es pintaste el convicto en mi juego del cliente es el favorito vale y se ha curado porque tiene habilidad de curación vale mucho triple quien tiene las cegadoras quien tiene la vida de la vida de cegadoras porque yo sólo tengo también tengo una cosa no sé de qué va el modo de tomar no defiende hay que tomar el punto que esto es como punto caliente puede ser punto caliente del call of duty y falla toda la base increíble yo supongo porque han dicho que habrá más facciones en este juego creo que este juego va a ser free to play creo y se supone que va a haber más facciones doy por hecho que una de ellas una de ellas será assassin creed con los personajes del del presente doy por hecho y otro pues no sé por qué hacer correr con the windlands metiendo correr con windlands break point puede ser pero tiene este este juego para mí es que me hacen muy feliz por qué la cantidad de años que llevo jugando a los juegos doy to como se la ha llevado como se la ha llevado me hago invisible me hago invisible vamos por aquí la verdad vale por aquí tiene que hablar bien vamos a recargar ahora estamos defendiendo esto mira ese es un auténtico splinter cel mira lo mira lo ahora aquí podemos decir que jugamos táctico jajaja la zona de captura se mueve quien lo ha matado la zona está siendo asaltada la zona está siendo asaltada hay que returar eso hay que returar eso yo puedo pasar por aquí en uff madre mía en el spin de cercumvision y qué guapo era muerte por venganza cortesía profesional uuuh uuuh no pues casi jajaja Y la verdad es que no sé qué mapas van a meter Pero creo que de Watch Dogs Creo que de Watch Dogs Está el mapa de Noodle Que en el mundo de Watch Dogs Pues Noodle es como Google Ah, que teníamos detrás Porque sí, y el que tenía detrás no me lo ha matado La granadita por ahí, ¿no? La típica granadita Que se come en todo Vamos por aquí Joder, se me ha liado ¡Muchas cosas! ¿Qué ha pasado? ¿Hemos ganado? ¿Es que no me he enterado? ¡Victoria! Vale, me sirve ¿Cómo he quedado? Se puede ver aquí Ahí está Y supongo que habrá un pase de batalla Creo que no está activado aquí Pero supongo que habrá como en todos los juegos Un pase de batalla Como veis Están ahí los cleaners de The Division Está ahí el deck sec de Watch Dogs La verdad es que Es una pasada Me encanta, me encanta Y vamos a jugar una partidita más Creando partida Equipamientos A ver en qué mapa nos emplaza Voy a cambiar Me gusta mucho Este Porque se parece a A Archer Buah, este mapa es De The Division, ¿no? Sí Creo que sí El deck de The Division Voy a poner este Voy a probar la tocha Que no la he probado Detener el paquete Vale Escolta ¿Sabías Que los paquetes Pueden arder De forma espontánea Cuando están en tránsito? Pues vale Gracias por la información Vale, no podemos pasar Pues sí Te ha pasado Las puertas se abren En 13 segundos Supongo que vendrán por ahí Pues nada Gracias No sé lo que he hecho Le he dado un like Al que me ha matado Gracias No me gusta mucho Este arma Vale ¡Hala! Creo que voy a cambiar De momento Porque no me gusta Este Vamos por aquí Buah, que tirado No sé ni lo que le da No dejes que los malos Entreguen su puñetero paquete Eso es todo Nos están arrinconando El equipo enemigo Está casi en el punto de control Cuarto Y hay uno en la ventana Tío Como un gato a ese Ha llegado Ha llegado un punto De control ¡Hasta ahí! Bueno ¡Ay! ¡Trojito a ti! Perfecto Están todos abajo ¡Trojito a ti! ¡Trojito a ti! ¡Trojito a ti! Tienen escudos ¡Ah, no! ¡Que se hable! ¡Ah, que me puede! ¡Aaah! ¡Hostia, que susto! Perfecto, ha rebotado Ah, vale, aquí este es el personaje de la granada cegadora, ¿no? ¿O no? ¿Eso no? ¿Eso no? Nada pasa ¿Se viene a por mí? Creo que me voy a poner la de Splinter Cell No me ven, no me ven, no me ven Se pone que alguien tiene que venir por aquí Buah, el franco ese que te... Bueno, el del escudo un poco rotillo, eh Elimina a la oposición. Evita que los enemigos avancen con el paquete Y si, lo de tirar la granada en este juego es mal, eh Osea, no sé qué pasa Está muerto ¿Atravesan las paredes las balas o me lo pagas a mí? Uff Perfecto Ay, que se me ha ido ¿Qué? ¿Babu? No, van a llegar, van a llegar Buena rata Bueno, hemos ganado una de dos Ahora toca atacar. Quiero ver cómo se mueve ese paquete. El paquete está retrocediendo Ah, vale, que es de dos rondas Vale, vale Bueno, pues mira Si muerto, vale No No Tau Tá мод Vamos para allá. ¿Pero por dónde se sale? ¿Por aquí? Ah, vale, vale. Se tienen que abrir las puertas. Los enemigos han llegado a la zona de entrega. Es esencial que frustres su intento de entrega, agente. El paquete está retrocediendo. Claro, es que... Objetivo caído. ¡Toma ya! ¡Toma! ¿Me ha vuelto invisible? ¿Por qué van a tener que salir por ahí, no? ¡Uff! ¡Uff! Están ahí arriba. ¡Vamos! ¡No se ni como sigo vivo, la verdad! El paquete pierde terreno, agente. ¡Ay, mira! Estoy rojo todo el rato, tío. ¿Qué pasa? ¿Que la granada no se recarga o...? Bueno... Ya empezamos con las cegadoras. Joder. ¡Acompaña el paquete y que no se detenga! ¡Nagada! ¡Hemos superado un punto de control! ¡Ay! ¿Esto? ¿Ave invisible? Por probar. ¿Esto? ¡Ah, que lo tengo que ganar! ¿La granada no? ¡Vale! ¿Esto? ¡Ah, que está en abajo! ¡A doble! ¡Vamos! Vamos a probar el... El Franco, a ver qué tal. Aproximándonos al punto de control. Que se nos da en este mapa. ¡Vale! ¿Vale? ¡Hombre, no! ¡No me hagas eso! ¡Ah, que está cerrado por ahí! ¡Nada! ¡Aaah! Apro a ver, Frankito, a ver qué tal. La mira se me va a ir a tunte, pero bueno. Bueno, bueno. La teje, la teje. ¿Alguien ahí? El del escudito. ¿Hay uno ahí? No, la granada no. Eso no, te lo permito, eh. Buah, es que cuando te dan... ¿Cómo se mueve el arma, macho? Y que no se detenga. Cuidado. Yo he matado la ventana. Le he vuelto a dar. Muerte por venganza. ¡Eh, que nos ha matado la vez! Perfecto. No queda mucho tiempo, agente. Menos esconderse y más correr. El paquete está retrocediendo. ¡Uf! ¡Uf! Buena vía. Se me ha ido a cuenca, tú. Situación crítica. Empuja ese paquete hacia atrás o fallará. ¿Hay quien mueva el paquete? No, hemos perdido. Una actuación poco ortodoxa, agente. Bueno, pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. Hemos jugado dos partiditas. Y como digo, seguramente suba bastante variedad al canal durante este tiempo. y a ver qué tal va todo en el canal. También subiré noticias de Star Wars y demás. Así que nada. Espero que os haya gustado. Suscribíos al canal si no estáis. Y nada más. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.